... Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Noticias. Titulares y empezamos. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, en su visita a esta ciudad... ...ha asegurado que Linares es una prioridad para la Junta. La pegada de carteles abre paso a la campaña electoral... ...para las municipales del próximo 28 de mayo. Los primeros actos de la campaña electoral en Linares... ...han sido del Partido Popular, que ha presentado su programa... ...y de la coalición Izquierda Unida, Más País, Verde Secuo. El Linares Deportivo se enfrenta el domingo al Deportivo de La Coruña. El presidente del Gobierno de la Junta, Juanma Moreno, en su visita a esta ciudad... ...ha asegurado que ve Linares como una prioridad... ...y espera que el Partido Popular logre su alcaldía para remar juntos con la Junta. El presidente del Partido Popular andaluz y de la Junta, Juanma Moreno... ...se declaraba el jueves confiado en que su partido, de la mano de la candidatura... ...que encabeza auxiliadora del Olmo, logre en las elecciones municipales del 28 de mayo... ...la Alcaldía de Linares, una ciudad que ha definido como una prioridad para él... ...y cuyo ayuntamiento quiere que reme en sintonía con el Gobierno andaluz. Moreno realizaba estas consideraciones en una atención a medios durante una visita a Linares... ...a unas horas del inicio oficial de la campaña electoral de los comicios autonómicos... ...y locales del 28 de mayo, donde a preguntas de los periodistas subrayaba... ...que esta localidad jienense es una prioridad. Linares es para nosotros una prioridad, lo hemos dicho muchas veces... ...y además lo hemos demostrado, soy el presidente de la historia, hemos visitado a Linares... ...lo hemos demostrado además con proyectos concretos para Linares... ...y Linares además está teniendo un resurgir en el ámbito empresarial... ...un resurgir como atractivo desde el punto de vista de inversión... ...y de lobo yo confío en que Auxi y nuestra candidata a la Alcaldía... ...junto con un gran equipo, podamos entre todos conseguir esta Alcaldía... ...para que no solamente rememos desde el Gobierno de Andalucía... ...sino que también rememos desde el Ayuntamiento. Si dos instituciones juntas suman esfuerzos, en este caso Linares... ...el Ayuntamiento de Linares, con una gran alcaldesa, un gran equipo... ...y lo hacemos también desde el Gobierno de Andalucía, estoy seguro... ...que vamos a llegar mucho más lejos, mucho más rápido. Durante la visita Moreno pudo saludar a algunos ciudadanos de Linares... ...en su paseo por la ciudad, para la que prescindió de la corbata... ...e incluso de la chaqueta. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está? Un placer. Un placer. Yo me he quitado ya la corbata, que estoy de corbata y chaqueta... La pegada de carteles abre paso a la campaña electoral... ...para las municipales del próximo 28 de mayo. Este año se producía a las puertas de la Estación de Madrid... ...donde 10 de los 11 partidos políticos que se presentan... ...acudieron a partir de las 12 de la noche para participar en este acto. En la madrugada del jueves a este viernes, 12 de mayo... ...se daba el pistoletazo de salida a la carrera por hacerse con el control de Linares. Quedan tan solo 16 días para las elecciones municipales... ...y los 11 partidos políticos que se presentan en esta ciudad... ...han comenzado la campaña con la característica pegada de carteles... ...todos en la Estación de Madrid. Allí hicieron declaraciones a los medios de comunicación... ...comenzaba el candidato por Ciudadanos, Pedro Cintero... ...que se mostró optimista con los resultados que su partido obtendrá... ...dijo el próximo 28 de mayo. Estamos muy optimistas, con muchas ganas... ...y con muchas responsabilidades también por afrontar esta etapa que se nos abre... ...esta etapa de elecciones donde esperamos... ...pues salimos a ganar, no es que esperemos, vamos a ganar... ...y con esas intenciones salimos y venimos a este grupo de personas... ...a afrontar las necesidades que tiene Linares... ...y aportar las soluciones que se merece... ...que sabemos cómo hacerlo y además tenemos la experiencia suficiente... ...tanto en el mundo de la gestión durante una trayectoria larga laboral... ...como economista y como servidor público en el ayuntamiento... ...ya sabéis, en el equipo de gobierno y también este último año en la oposición... ...que también es bueno de vez en cuando coger este rodaje... ...y aprender y tener otra perspectiva. Juana Cruz, por milinares, fue la siguiente en hacer declaraciones... ...en una campaña que para su equipo dijo arranca con humildad. Una campaña en la que podamos decir todo lo que tenemos nosotros planteado... ...para la ciudad, todas las propuestas que llevamos... ...que creemos son las soluciones para todos los problemas que tiene la ciudad... ...y como digo, solamente espero que la gente entienda nuestro programa... ...vamos a por todas, vamos a ganar, lo he dicho desde el principio... ...queremos estar en la alcaldía de Linares y a ser posible... ...queremos estar ahí para demostrarle a la gente... ...qué es lo que se puede hacer con personas que... ...a pesar de tener distintas ideologías... ...nos hemos unido todas por un fin común que es el servicio a esta ciudad... ...así es que espero sobre todo, como digo, que sea una campaña... ...amable, que sea una campaña honesta por parte de todos los grupos... ...y que bueno, que todo el mundo entienda lo que nosotros llevamos adelante". La candidata a la alcaldía por la coalición Izquierda Unida Más País Verdes Eco... Laura Cerezuela también mostró sus ganas de afrontar esta etapa... ...arropada, dijo, por el mejor equipo para trabajar por Linares. Empieza con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de trabajar... ...con un equipo que yo creo que es el mejor que se puede presentar... ...a las elecciones del 28 de mayo... ...y como siempre he dicho, gente que estamos dispuesta a remangarnos... ...ya hemos demostrado en el tiempo que hemos estado en el ayuntamiento... ...que no nos da miedo trabajar, de hecho todos venimos de trabajar mucho... ...y dedicarle toda la hora que necesita Linares para ponerlo donde hay que ponerlo... ...que es lo que hemos venido haciendo, creernos que la ciudad lo merece... ...creernos que es una ciudad grande y trabajar por el pleno empleo... ...por una ciudad ecologista, feminista, apostar fuerte por nuestra universidad... ...y poner todas las ganas y toda la ilusión que tenemos los 25 que conformamos esta lista. Mariano Díaz, por Adelance Andalucía, aseguraba tras la pegada de carteles... ...que su candidatura ofrece a esta ciudad una alternativa diferente y necesaria para Linares. Que venimos a ofrecer a Linares una alternativa diferente desde el andalucismo de izquierda... ...y vamos a luchar y a pelear desde el primer minuto... ...y bueno, uno de los lemas que llevamos por bandera es que es la izquierda necesaria para Linares... ...es una izquierda necesaria, creemos, en el Parlamento ya... ...y queremos en España presentarnos también para luchar por Andalucía... ...y sacar a Andalucía pues del vagón de cola y de la denotación que siempre tenemos por parte de las administraciones... ...y en particular Linares pues no deja de ser parte de esa de Andalucía ¿no? Queremos poner tanto a Linares como a Andalucía en los debates a nivel institucional. Podemos tampoco faltó a la pegada de carteles en la estación de Madrid... ...su candidato Joaquín Jiménez recordó que esperan que la gente elija en libertad el próximo 28 de mayo. Espero que la participación sea alta porque lo primero, lo más importante... ...es que la gente pueda elegir y elija libertad y ahora no se quejarán por falta de opciones que hay 11. Evidentemente preferiría que me votasen a nuestra candidatura porque creo que ofrecemos... ...una alternativa sólida y sobre todo real en el sentido de que nosotros decimos las cosas y las cumplimos... ...no como algunos que llevan décadas y décadas dando vueltas. La prueba está por ejemplo como a nivel estatal como ha sido con el salario mínimo. En el 98 se firmó la Carta Europea de Derechos Sociales. Se dijo que debía ser el 60% del salario medio. ¿Cuándo se ha empezado a alcanzar? Solamente cuando nosotros hemos llegado al gobierno. Nosotros somos simplemente los de que vamos a hacer cumplir lo que se ha pactado, lo que se ha dicho... ...y por raro que parezca parece ser que es revolucionario. Desde el Partido Popular, auxiliadora del Olmo como candidata a la Alcaldía de Linares... ...hizo especial hincapié en la valía de su equipo que se presenta, dijo, preparado para gobernar. Porque nuestro partido siempre sabe cómo hacer las cosas bien. Por lo tanto, sí, quiero pedir el voto porque votar al Partido Popular es votar gestión, es votar responsabilidad... ...es votar prudencia, pero también es votar todo corazón. Como digo, mi equipo es fantástico, estoy rodeada de todo ello... ...y bueno, creo que es necesario dar un cambio en Linares... ...que por fin ya podamos gobernar con una mayoría suficiente para... ...tenemos la idea muy clara de todo lo que queremos hacer con nuestra ciudad... ...y creo que necesitamos esa mayoría suficiente para poderlo hacer. María Jesús Ruiz, por Linares I, acompañada por su equipo, también iniciaba la campaña... ...con la pegada de carteles y con ilusión y ganas, dijo, de trabajar desde la experiencia de su equipo. Tenemos un equipo buenísimo, con una experiencia que pocos pueden decir que tenemos, que tiene... ...pero nosotros sí que la tenemos, estamos solo para Linares, solo para Linares... ...no dependemos absolutamente de nadie, luego lo que vamos a hacer es llevar a cabo nuestro programa... ...un programa totalmente realista, que está visto desde... ...poniendo los pies en el suelo y queremos que se haga realidad en Linares... ...y que lleguemos a tener una ciudad como Linares se merece, como tenía que haber sido desde hace mucho tiempo. Javier Ruiz, candidato por Cilu Linares, compartía su comparecencia ante los medios... ...con dos de los miembros de su lista, coincidiendo en que, en estas, sus terceras elecciones en la ciudad... ...llegan con la intención de presentar una alternativa independiente, municipalista... ...y según Ruiz, sin el yugo de los grandes partidos. ...sin presión de Jaén ni de Sevilla, y creemos que eso es el mayor patrimonio... ...y la mayor garantía que podemos dar a los ciudadanos... ...de que lo que se va a decidir va a ser siempre por el interés de nuestra ciudad. Queremos animar a que la gente vaya a votar el día 28 de mayo... ...y si puede ser a nosotros, pues obviamente muchísimo mejor. Tenemos un equipo muy bien formado, que está en todos los ámbitos... ...en el sector educativo, en el sector de la ingeniería... ...trabajo social con inclusión social en personas en situación vulnerable... ...creemos que tenemos, juristas, creemos que tenemos una lista suficientemente preparada... ...como para poder gestionar y trabajar por la ciudad de Linares, como lo merece Linares... ...y poder hacer una ciudad muchísimo más amigable, mucho más sostenible... ...donde la gente tenga un futuro, queremos que aquellas personas que han estado fuera... ...y que están fuera, tengan esa oportunidad de volver... ...y por eso creemos que nosotros podemos hacer esta ciudad. En explicarle a la gente por qué nosotros somos la mejor opción... ...y nos vamos a caer en la tentación o en el fallo de centrarnos en otros partidos... ...ni en embarrar el debate, entonces yo creo que hay que centrarse en defender... ...en ponerse en valor a uno mismo antes que intentar echarle tierra a los demás. El último en intervenir fue el candidato del PSOE, Javier Perales... ...que afronta, dijo, con fuerza y energía la campaña electoral... ...para seguir gobernando en el consistorio linarense. Esperemos que sea una campaña satisfactoria, sobre todo para Linares... ...no para el PSOE ni para ningún partido, pasarán, pasarán muchos partidos... ...a lo largo de estos 16 días, prometiendo los que no han gobernado... ...los que han gobernado, pues comprometiendo y buscando otros compromisos... ...que no han cumplido en estos cuatro años y nosotros salimos con esa inercia... ...la inercia del trabajo, la inercia de los resultados... ...y la inercia de que los linarenses tienen que pensar realmente... ...qué necesita Linares y si en estos 11 meses que hemos gobernado... ...hemos buscado soluciones reales para salir de ese desempleo... ...tan grande que tiene la ciudad, de esa falta de empresa... ...de ese negativismo que había en la ciudad y creo que lo hemos conseguido... ...entonces empezamos una campaña con muchísima fuerza, muchísima ilusión... ...vamos a por todas, vamos a explicarle nuestro programa electoral a los ciudadanos... ...pero sobre todo vamos a pedirles que hemos demostrado en 11 meses... ...que Linares tiene futuro y vamos a demostrarlo durante los próximos cuatro años... ...que el PSOE va a ganar la elección y que Linares va a volver a tener futuro. Una pegada de carteles en la que también estuvo el candidato de Vox... ...alberto Jesús Grajera aunque no hizo declaraciones... ...sólo faltó a la cita el candidato por el grupo político independiente de la estación... ...Melchor Villalba. El Partido Popular de Linares iniciaba hoy su campaña electoral... ...con un desayuno informativo donde ha presentado su programa electoral a las municipales. La candidata asegura que con ilusión y responsabilidad afronta esta carrera... ...que espera la lleve a tomar el mando en el Ayuntamiento de Linares junto a su equipo. Lo dice en su programa electoral, su prioridad es Linares, devolverle la ilusión a la ciudadanía... ...y resolver sus problemas. Por eso asegura tener las manos abiertas al diálogo y la fuerza necesaria... ...para construir junto a los linarenses una ciudad diferente, más optimista y orgullosa de sí misma. Creo que es importante darle la gracia a ese equipo que viene a sumar, que viene a contribuir... ...a que Linares cambie y a que poco a poco vayamos devolviendo a los linarenses... ...la ilusión que nosotros, nuestro equipo y el Partido Popular de Linares... ...quiere hacerle llegar a todos los linarenses. Su programa está dividido en siete bloques. El primero, Empleo, Tecnología e Innovación. Nuestro programa lo hemos dividido en siete líneas o en siete partes... ...y voy a empezar por una de ellas, que es la de Empleo, Tecnología e Innovación. Vamos a continuar con las rebajas fiscales para empresas, para autónomos... ...y también para nuestros emprendedores. También vamos a recuperar, porque ya se empezó a hacer, cuando hemos estado durante tres años gobernando... ...y trabajando por nuestra ciudad, pues el programa de ayudas directas que se hicieron a emprendedores. Un programa de tres mil euros. Pondremos en marcha el plan de creación de empleo intensivo para ayudas directas a los emprendedores. Y, además, algo muy importante que consideramos que ha estado un poco dejado y que hay que trabajar en ello... ...es nuestros polígonos, en la digitalización y la modernización de todo ello. Vamos a apostar también por la FP Dual, porque la vamos a adaptar a las necesidades que... ...con las empresas que tenemos aquí. Ayer, justamente, tuvimos en la Estación de Madrid algo fantástico, porque pudimos comprobar... ...como había muchos centros educativos que tienen FP aquí en nuestra ciudad, pero también vinieron... ...de otras comarcas, de otros municipios. Y vimos la cantidad de personas que había, muchísimos jóvenes, interesándose junto con las empresas... ...para ver un poco cómo enfocar esa FP Dual. Vamos a activar también el apoyo a las becas de atracción de talento a nuestra ciudad. Y, por deciros algo más relacionado con empleo, vamos a crear la Oficina de Fondos Europeos... ...y Captación de Empresas, en colaboración con las diferentes asociaciones empresariales... ...que tenemos aquí en nuestra ciudad. Otro de los bloques incluidos en el programa electoral es el comercio, la hostelería y el turismo... ...donde el partido apuesta, entre otros, por la recuperación del sector... ...con un plan integral para el comercio, potenciar la actividad en torno al mercado de abastos... ...o la suspensión de tasas para favorecer el comercio y la hostelería. Además, desde el Partido Popular se proyecta una ruta turística dedicada a la figura de Rafael. Y queremos crear una ruta turística dedicada a él. Vamos a potenciar también el arte urbano y contemporáneo como recurso turístico y cultural de nuestra ciudad. Y, por supuesto, vamos a seguir apostando por potenciar nuestras fiestas ibero-romanas de Cástulo. En lo que respecta a cultura y tradiciones, Del Olmo asegura que pondrán en valor... ...el Teatro Cervantes, el Archivo Municipal, la Casa de la Cultura y la Biblioteca... ...como centros culturales, mejorando sus instalaciones. Según la candidata, se engrandecerán los principales eventos culturales... ...y apostarán, entre otros proyectos, por la tauromaquia, por el concurso de Tarantas... ...y por hacer de Linares una ciudad de símbolos culturales. Hay mucho arte en nuestras calles que, sin darnos cuenta, no lo valoramos. Entonces, esa ruta de la arte al aire libre va a consistir, luego ya la explicaremos bien... ...pues que en esas calles emblemáticas que están dedicadas, como he dicho, a diferentes disciplinas de la cultura... ...vamos a poner alguna placa alusiva a esa calle, ¿no? Por poneros un ejemplo, si tenemos la calle Pérez Galdós, pues sabemos que es un escritor muy conocido... ...y ¿qué es lo que podemos hacer? Pues poner, junto a una zona en la que luego se decida, una parte de un texto de Pérez Galdós... ...de alguna novela de Pérez Galdós, para crear esa ruta de la arte al aire libre... ...y que vayamos conociendo todo lo que cada uno de los personajes insignia. Imaginaros, la calle Albéniz, pues alguna partitura. Quiero decir que tenemos algo que no nos damos cuenta que está y que podemos, bueno, ponerlo en valor. En cuanto a juventud y deporte, el Partido Popular asegura que apoyarán al Linares Deportivo... ...con una subvención de 500.000 euros e impulsarán iniciativas que proyecten a este municipio... ...como ciudad internacional del ajedrez. En el bloque de bienestar social, Del Olmo ha resaltado la creación de la Concejalía de Infancia, Familia y Discapacidad... ...y la mejora de la atención personalizada a los usuarios de servicios sociales. Algo muy importante que consideramos es crear la Concejalía de Infancia, Familia y Discapacidad. Junto a todo ello vamos a potenciar el que las relaciones con las diferentes entidades... ...con las diferentes asociaciones sociosanitarias o sociales de nuestra ciudad... ...que vayan de la mano del ayuntamiento. Entonces vamos a trabajar precisamente por todo ello. Asimismo asegura que si consigue la Alcaldía se pondrán en valor el movimiento asociativo y el voluntariado... ...y trabajarán para promover medidas a favor de la igualdad y la diversidad. Una ciudad habitable es otro de los bloques incluidos en el programa electoral del PP... ...a las municipales del próximo 28 de mayo. Sus propuestas son, entre otras, trabajar por un Linares más accesible, por un plan de barrios... ...para mejorar el entorno urbanístico o la rebaja de impuestos para beneficiar... ...la realización de obras de regeneración y rehabilitación de barrios o espacios públicos. Por último, el documento también propone otros proyectos dentro de lo que denominan como Ayuntamiento Eficaz. Vamos a crear los martes con tu alcaldesa. Yo no sé si serán los martes o serán los miércoles, pero bueno, hemos puesto un día... ...porque creo que el contacto con los ciudadanos, con nuestros vecinos, es lo más importante. Yo, bueno, creo que me conocéis, soy una persona cercana, que me gusta el tú a tú. Si logramos gobernar nuestra ciudad y yo logro ser la alcaldesa, voy a estar rodeada, como he dicho antes... ...de un equipo fuerte, de un equipo sensible, de un equipo lleno de corazón... ...pero sobre todo de un equipo que va a estar en la calle. Nosotros no vamos a estar en los despachos, no vamos a estar allí para que vayan a pedirnos... ...no a solicitarnos, bueno, aquellas demandas que se necesiten. Creo que es importante que estemos en la calle. Con todo, la candidata a la alcaldía por el Partido Popular de Linares asegura que su programa electoral es realista... ...y que para llevar a cabo los proyectos que se incluyen, cuenta con un equipo que sabe gestionar. En la glorieta del paseo de Linerejos, con Toni Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía... ...y la candidata por Linares, Laura Cerezuela, arrancaba la campaña de la coalición Izquierda Unida... ...más País Verdes, eco para la gente. Rodeada de miembros de su partido y de la lista a las municipales... ...la candidata a la alcaldía por la coalición de Izquierdas, Laura Cerezuela... ...se ha mostrado satisfecha en este primer día oficial de campaña... ...por la asistencia del coordinador general de su partido en Andalucía, Toni Valero... ...a la asamblea abierta celebrada en la sede de Linares. Le hemos trasladado las problemáticas que tenemos en la ciudad... ...unque él ya es conocedor de las problemáticas que aquí hay... ...no es la primera vez que tenemos la suerte de contar con él aquí. Para nosotros siempre es un apoyo y un empuje, ¿no?, que nuestra gente venga... ...nos dé su perspectiva de cómo entienden la campaña... ...y por supuesto ver una imagen desde fuera de la situación en la que estamos... ...del trabajo que hemos venido desarrollando desde el ayuntamiento... ...y algunas pequeñas nociones que quizás a nivel municipal se nos escapan, ¿no?, ...de cara a la campaña, como ya digo, empieza hoy. Le hemos trasladado porque quizás de estas particularidades no tenía conocimiento... ...la problemática que hay con el tema del médico especialista en pediatría de Arrayán... ...y de las movilizaciones que hay al respecto... ...sí es conocedor del problema de desempleo que hay en la ciudad... ...y el trabajo que venimos realizando... ...y el que queremos seguir realizando de cara al 29 de mayo. Evidentemente el trabajo está ahí, creo que es la mejor carta de presentación que podemos tener... ...y con esa imagen que ya tiene la gente del trabajo de, tanto de Izquierda Unida... ...como de Más País, como de Verde Eco, le da empaque y nos da esa seriedad... ...de cara al proyecto futuro y a la perspectiva que nosotros tenemos de Linares... ...como una ciudad, como ya hemos repetido en muchas ocasiones, que se merece tener un pleno empleo... ...que merece ser una ciudad con enfoque feminista, apostando fuerte por las zonas verdes... ...y seguir en ese camino. Para nosotros es un pilar muy importante la salud en todos sus aspectos... ...y la salud mental en particular, la cultura y por supuesto el apoyo indispensable a la universidad... ...que es la que nos da ese bagaje de gente a la que hay que ofrecerle un empleo... ...de manera que pueda acceder a una vida, como nosotros decimos, a una vida más feliz... ...porque cuando uno tiene la posibilidad de abastecerse de una vivienda... ...de tener dinero para comer, de tener dinero para pagar las facturas... ...que al final eso se traduce en felicidad. Apostando, como siempre nos hemos venido haciendo por los barrios... ...creo que nos ha pasado desapercibido, que hemos actuado en todos y cada uno de los barrios de Linares... ...y seguir apostando por un ayuntamiento, como hemos venido haciendo... ...y como no entendemos otra manera de hacer política, que es con las puertas abiertas... ...del tú a tú con la ciudadanía... ...y teniendo ese contacto continuo, antes de las elecciones... ...por supuesto, pues parece que solo nos acordamos de determinados aspectos en esta recta final... ...durante la recta final y a partir del 29 de mayo, donde la gente nos posicione... ...porque no entendemos otra manera de pelear por la ciudad, nada más que esa. Valero ha mostrado todo su apoyo a la candidatura de Linares a las próximas municipales... ...así como a su programa electoral. Además ha resaltado la ilusión con la que afrontan esta campaña. Una candidatura que lo primero que hace es plantear seguridades a Linares... ...porque tiene un plan, tiene un plan con un proyecto, un programa que es serio... ...que es riguroso y que tiene visión de futuro para Linares... ...y lo hace con una premisa, y es que la prioridad hoy es proteger a la gente... ...la prioridad hoy es dar seguridad a la gente... ...y lo hace con un programa que pretende proteger a las familias trabajadoras... ...reforzando los servicios públicos en Linares... ...que pretende proteger la economía local... ...apoyando a pequeñas, medianas empresas y cooperativas... ...que pretende no dejar a ninguna familia atrás, protegerla si tiene problemas... ...a la hora de pagar la luz, pagar el agua o tiene un riesgo de desahucio... ...que pretende, cómo no, proteger el entorno natural que es el que nos permite... ...el que nos da la vida, y que pretende también proteger algo que nos hace libres... ...como es la cultura, por lo tanto, una candidatura de unidad en esa diversidad... ...que suponen las fuerzas progresistas en Linares... ...que yo creo que con la ilusión y el plan y el proyecto serio que tiene... ...pues va a ser una absoluta sorpresa para quien todavía no la conozca en profundidad... ...y va a sacar un extraordinario resultado... ...que va a suponer un gobierno progresista en una ciudad emblemática... ...para el conjunto de Andalucía. Por otra parte, el Coordinador General de Izquierda Unida en Andalucía... ...ha manifestado también su apoyo a las movilizaciones convocadas... ...por los sindicatos en el ámbito sanitario. Y esto es así porque el Partido Popular, el señor Moreno Bonilla... ...sigue sin acometer los cambios que demanda la sociedad andaluza... ...esto no es sólo un problema sindical, es un problema en nuestra comunidad autónoma... ...y es que se está vulnerando el derecho a la salud. Por lo tanto, plenamente justificadas esas movilizaciones a las que tenemos que acudir... ...porque el Partido Popular sigue sin retirar esa orden que pretende la privatización... ...de la atención primaria. Algo sin precedentes, algo que es una vuelta de tuerca más... ...en la mercantilización de nuestro derecho como es el derecho a la salud. En segundo lugar, el Partido Popular sigue manteniendo en el limbo... ...a 11.000 sanitarios que les pira el contrato... ...y que no dicen qué van a hacer con ellos. Llevamos meses preguntando qué va a pasar con esos contratos de 11.000 sanitarios... ...que no tienen renovación pendiente... ...y el Partido Popular sigue sin contestar afirmativamente. Muy al contrario, viene a decir que no puede contratar... ...porque no encuentra profesionales. Pues no los encuentra, pero los está despidiendo. Y el señor Moreno Bonilla tampoco acomete las necesarias mejoras salariales... ...en el ámbito sanitario, con unos profesionales... ...que están absolutamente sobrecargados y saturados de trabajo. Esto al final lo que está suponiendo es que el señor Moreno Bonilla... ...pierde cada vez más credibilidad si es que le queda alguna. Pierde credibilidad cuando diciendo lo que dice... ...la gente está sufriendo que cuando va a la atención primaria a pedir cita... ...se la dan para 10, 15 días. Cuando está esperando una prueba diagnóstica... ...no sabe si esa prueba le va a llegar... ...cuando su problema ya tiene solución... ...o ya va a ser demasiado tarde. Cuando tenemos unas demoras extraordinarias con los especialistas... ...y las operaciones quirúrgicas. Por lo tanto, todo el apoyo a esas movilizaciones... ...y también hay que decir que el próximo 28 de mayo... ...esperamos que los ayuntamientos de Andalucía... ...lancen un mensaje en defensa de su sanidad pública... ...con gobiernos progresistas encabezados... ...por Izquierda Unida y sus confluencias. El Cross de Cástulo recorrerá 8 kilómetros... ...en el yacimiento arqueológico iberorromano... ...una prueba deportiva de atletismo... ...que se enmarca en la celebración de las fiestas iberoromanas... ...declaradas de interés turístico de Andalucía. El yacimiento será el escenario de la prueba deportiva Cross de Cástulo... ...enmarcada en la décima edición de las fiestas iberoromanas... ...declaradas de interés turístico de Andalucía... ...por el Gobierno autonómico el pasado mes de diciembre. El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala... ...ha acudido hasta el Museo Arqueológico de Linares... ...para participar en la presentación de esta prueba de atletismo... ...cuyo recorrido de 8 kilómetros... ...discurrirá por completo en los terrenos... ...que constituyen la propiedad pública de Cástulo. Ayala ha explicado que el itinerario que seguirán los participantes... ...permitirá que disfruten de perspectivas inéditas... ...del yacimiento arqueológico... ...alejados de los lugares que habitualmente... ...están abiertos al público... ...al tiempo que les hará descubrir... ...la vasta superficie que tuvo esta antigua ciudad... ...uno de los mayores asentamientos amurallados de la península. Estamos aquí presentando este cross... ...que es ya un evento consolidado... ...un evento que va por su quinta edición... ...el cual pues para nosotros, para la Junta de Andalucía... ...es un honor poder... ...tenerlo dentro de las instalaciones de Cástulo... ...y trabajamos y lo adecuamos para que tenga... ...todas las necesidades que la organización requiere... ...en este tipo de pruebas. Y bueno, pues con esta cesión de espacios... ...lo que hacemos es aunar esfuerzos... ...junto con la Administración local. Paralelamente están comprendidas dentro de las fiestas ibero-romanas... ...declaradas recientemente de interés turístico... ...por la Junta de Andalucía... ...y bueno, pues vamos a tener también unas obras de teatro... ...y todo ello, pues como decía, fruto de la colaboración... ...entre las instituciones... ...algo que por suerte con Linares, porque va a poco... ...se va manteniendo, se va mejorando... ...y lo cierto es que concejala no nos cuesta nada... ...llegar a acuerdos con vosotros... ...pues para difundir la cultura, difundir el deporte... ...y sobre todo unificarlos y acercar de una forma... ...peculiar, lo que es los visitantes a la zona de Cástulo... ...entiendo que es un ejemplo a seguir... ...por lo cual, te ruego que le transmitas mi agradecimiento... ...a la corporación local. La concejala de Turismo, Seila Carmona... ...insistió durante la presentación... ...en la importancia de la celebración de este evento... ...deportivo cultural en la ciudad de Linares. Resulta ser una de las actividades que mejor acogida... ...tienen dentro de las fiestas ibero-romanas... ...que se vuelve otra vez a retomar nuestro cross de Cástulo... ...emplazado en el mejor sitio que podría ser, que es Cástulo. Agradecer, por supuesto, también a la delegación... ...esa cesión del espacio que nos hace... ...y que nos permite también... ...no solamente disfrutar de esta actividad... ...sino también divulgar al final y fomentar la visita a Cástulo... ...porque también supone algo muy positivo... ...para la visita turística a Cástulo. 85 inscritos hasta ahora, con un periodo abierto todavía... ...de esta carrera, que todavía está abierta. Se celebrará el 21 de mayo a las 10 de la mañana... ...y por supuesto creo que, bueno, animar a todos los linareses... ...a que nos vean, a que nos acompañen... ...estén con nosotros y a los que quieran participar... ...pues como comento ya, ese periodo todavía está abierto". La mayor parte del cross de Cástulo... ...que celebra su quinta edición... ...discurrirá por el interior de la ciudad amurallada... ...cruzando los distintos sectores... ...desde la Acrópolis Occidental al Cerro de la Muela... ...así como desde las alturas de las mesetas... ...al centro urbano y la Ciudad Baja. Este recorrido no se ha modificado... ...prácticamente desde aquel año 2018... ...mantiene su distancia de 5 millas... ...aproximadamente con unos 200 metros desde el nivel positivo. Este recorrido hace lo que serían prácticamente... ...dos vueltas en torno al yacimiento... ...una exterior, que básicamente recorre... ...el perímetro externo de la prueba... ...y una segunda en la que se realiza por la parte superior. La prueba prácticamente pasa por todos los puntos de interés... ...del yacimiento, la torre búnica... ...donde estaba ubicado el teatro, el mosaico del Amores... ...la torre Santa Eufemia... ...y bueno, de recordar que es una de las pocas pruebas... ...que existen en España, que se realizan íntegramente... ...dentro de un yacimiento arqueológico... ...por lo que ahí reside su gran interés. La novedad este año en el Cross... ...es que habrá una nueva categoría. Este año, bueno, prácticamente lo único que da modificación... ...es que se ha incluido la categoría de 55 años a 65... ...vale, se ha añadido una a la que teníamos antes de la pandemia. La ciudad iberorromana de Cástulo... ...emplazada en la margen derecha del río Guadalimar, en Linares... ...constituye uno de los centros capitales... ...del mediodía peninsular durante la antigüedad... ...tanto por la extensión de su recinto amurallado... ...de 50 hectáreas, como por su posición estratégica... ...en la cabecera del Valle del Guadalquivir. La ciudad destacaba como nudo principal... ...en las vías de comunicación de la época... ...y a lo largo de su historia... ...supuso un acceso privilegiado... ...a los recursos mineros de Sierra Morena. Alberto González ha ofrecido la previa del partido... ...que el Linares Deportivo disputará... ...en el Municipal de Linarejos el domingo... ...a partir de las 12 de la mañana... ...frente al Deportivo de La Coruña. Yo creo que suena bien... ...has dicho Linares Deportivo, Deportivo de La Coruña... ...yo creo que nada más que nombrarlo... ...ya te pone un poco los pelos de punta... ...es decir, estamos hablando de un equipo... ...que todos de pequeños lo hemos visto de... ...de ganar una liga... ...y hemos visto jugadores como... ...Yalmiña, Rivaldo, Fran, Bebeto, Donato... ...jugadores que todos... ...dices tú, uff... ...nos han hecho disfrutar muchísimo... ...como aficionados desde pequeños... ...y bueno, y hoy es un club que viene aquí... ...que vamos a recibirlo, pues con los brazos abiertos... ...y dispuestos a que... ...a que el domingo sea una fiesta del fútbol... ...para la gente de Linares... ...y que puedan disfrutar de un gran espectáculo... ...entonces bueno, pues con esa ilusión lo afrontamos... ...la vida ya la tenemos... ...ya hemos conseguido nuestro objetivo... ...a partir de ahí es un sueño... ...lo que tenemos entre manos... ...no es jugarnos a vida o muerte... ...nosotros tenemos todo a ganar... ...hemos hecho nuestros deberes... ...podemos gozar... ...Linares va a tener un equipo en la primera federación... ...que es tan bonita un año más... ...y a partir de ahí... ...pues somos ambiciosos... ...queremos lo máximo... ...y vamos a intentar lo máximo... ...pero no desde el punto de vista de la obligación... ...sino desde el punto de vista de... ...de la posibilidad de... ...de hacer algo grande... ...y de ganarle a un equipo pues como este... ...que acabamos de hablar ahora mismo... ...el equipo viene creciendo desde... ...ya digo, desde mucho tiempo atrás... ...y cada uno va asumiendo su rol... ...es verdad que hay momentos de forma... ...de unos jugadores, de otros... ...pero ahora mismo yo creo que... ...el equipo globalmente llega muy bien... ...con nuestros problemas de nuevo... ...porque vuelves a tener ciertas bajas... ...siempre tienes que estar adaptándote... ...pero bueno, eso es parte de nuestro trabajo... ...parte del juego... ...sabes que hay momentos en los que uno está mejor... ...otro es peor... ...en momentos en los que hay gente que cae... ...lesionada y tienes que estar preparado... ...y bueno, en esa fase estamos... ...globalmente llegamos muy bien... ...con mucha confianza... ...con mucha gente en buen momento de forma... ...bueno, yo creo que llegamos preparados... ...para competir esta última fase de la temporada... ...y esperemos que... ...que demos para hacer algo importante de nuevo... ...bueno, es especial... ...es que el momento es especial... ...no solo por el rival... ...sino por la situación, ¿no? ...que falten tres jornadas... ...y estemos peleando por un puesto de playoff... ...una vez más... ...tal vez a ella quien no lo valore... ...porque se ha dado antes... ...pero nosotros sabemos lo difícil que es... ...que tú te veas a falta de tres jornadas... ...peleando un playoff... ...con un equipo de nuestra humildad... ...digamos, a nivel de proyectos... ...por lo que hemos hablado una y otra vez, ¿no? ...a nivel... ...pues de los presupuestos que tienen otros... ...de la masa social... ...de que estamos compitiendo contra grandes ciudades... ...y estamos ahí una vez más... ...entonces ya el momento es ilusionante... ...si encima pues te viene este equipo... ...en este momento... ...en el que estás luchando por cosas tan bonitas... ...pues bueno, hace que sea un partido especial... ...y todos lo vemos así, ¿no? Mañana sábado 13 de mayo... ...la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos... ...con nubosidad de evolución diurna en las sierras... ...donde son probables chubascos... ...ocasionalmente acompañados de tormentas... ...las temperaturas irán en descenso localmente notable... ...para las máximas... ...los vientos serán de componente norte... ...disminuyendo en general por la tarde... ...en Linares el sábado... ...las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima... ...y los 23 de máxima... ...para el domingo las mínimas se situarán en los 11 grados... ...y las máximas en los 25... ...así llegamos al final de este informativo en PTV Noticias... ...volvemos mañana, recuerden, con el resumen de las noticias de la semana... ...adiós... ...y las máximas en las noticias de la semana...